1, 2, 3, ¡Familia! La comedia entretenida Mami, yo apoyo hasta la comedia de un guamo. Mi amor, después de planchar recién voy a cocinar. Mira, está sudadito, anda, bañate, niño. Abuelita, se me regó la colada en el cuarto. Ay, ya, pues mi amor, coja un trapeador, nada le cuesta y sé qué es. Pero es que abuelita fue en la cama. Ya, está bien, está bien. Yo voy a sacar eso, lo voy a lavar, no te preocupes, mi amor. Si tú quieres acostarte, anda a mi cuarto. Es que abuelita fue en su cama. ¿Qué? No importa. Ya tocaba cambiar las sábadas. ¿Me botas tan bueno? Hola, Mayocco. A ver, a ver, a ver, a ver. Dejá ahí, dejá ahí, muchacho. ¿Tú por qué estás tan contento? Sí. ¿Sientes esa cara de felicidad como cuando te encontraste cinco dólares en la boceta? Lo que pasa es que la chama no cometió ninguna locura. Ajá. Sí. O sea que no, no. Ajá. Ella y el niño están muy bien. Sí. Ahora sí, mami Yoko. Ella y yo vamos a estar en JuntosPorSiempre.com. Ya vengo, mami Yoko, que esto aquí me está picando. Ya vengo. JuntosPorSiempre. Eso yo quería para mí, Génesis. Que sea feliz con el hombre que ella ama, aunque sea el feicísimo. Ellos deberían estar juntos. Disculpen la demora, pero ya estoy aquí. Asiento. Este, bueno, yo ya tengo todo cambiado en Génesis. A ver, lo que me pediste, los papeles de donde vas a residir. Tenemos aquí los pasaportes de tus hijos, el dinero y los permisos de salida del padre. Aquí está el permiso de salida del padre y solo falta la firma de Génaro. ¿Génaro? No lo hagas, Génaro. Dime que te arrepientes y vuelves conmigo. ¿Estás segura, negrita, que eso es lo que tú quieres? Sí. Génaro, ya dijo que sí. Tienes que firmar aquí y tienes que firmar aquí también, por favor. La firma. Aquí. No, no lo hagas, Génaro. Si firmas, me pierdes para siempre. Negra, no te vayas. Dime que me perdonas. Dime que regresas a la casa y dejo todo por ti. Creo que eso es todo. Sí, eso es todo. Buen viaje, Génesis. Adiós. Adiós. Génaro, no sé, ¿quieres ir a comer algo? Mi papi no se va a despedir de nosotros. Sí se va a despedir de nosotros. Obvio que nos tiene que despedir. No, mi amor, no. El papito no va a poder venir porque nosotros no podemos esperarlo. Al aeropuerto hay que ir con muchas horas de anticipación y no va a poder venir. Y no nos vamos a despedir de mi papi. Su papi les mandó un besote grandote y un saludo inmenso y me dijo que les diga que los ama muchísimo. Pero no, no, mis amores, no nos vamos a poder despedir de él. No podemos esperarlo. Negrita, negrita de mi vida, no te vayas, por favor. No puedo vivir sin ti. Tú y los niños son mi razón de ser, negrita linda. No te vayas, por favor, mi amor, no te vayas. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Solo vayas el plan y verás que todo sale bien. Gracias. Permiso, sigo nomás, gracias, gracias, gracias. Dios mío lindo, Dios mío lindo, ojalá todo salga bien, Florencia. Todo tiene que salir bien, Genaro. Oye, ¿y sigo yo? No, 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 no. Porque las instrucciones fueron de que vaya yo. Sí, ya sé, pero ¿y si me disfrazo? No, no, Genaro, te faltan curvas. No, tengo que yo. Tengo que recuperar a más de hondila. Dios mío lindo, ¿dónde estará? Más de hondila. ¿Quién tendrá? A más de hondila. Encontraremos a... Mamá, tía, tía. ¿Me perdonaste, negra? Sí, negrita. Mami, de mi vida, te amo. Tú sabes que yo te amo, negrita linda. Gracias, mi amor. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo. ¿Qué? Estas reconciliaciones a mí me encantan, negra. Porque sabes que ahorita me puse crudititito, negra. ¿En serio te puse crudito? Sí, negra. Cruditititito. ¿En serio? Oye, es que son unas cosas locas. ¿Sigues crudito? Ya me cociné un poquito. Negrita, mira, la verdad, la verdad, negrita, es que yo también te amo mucho, mi amor. Tú eres la mujer de mi vida, la madre de mis hijitos. Negra, te amo, mi amor. Lo sé, mi amor. Tú sabes que aquí está tu negra para la que sea. Negrita linda, ¿sabes qué? Diosito me premio con la mujer más buena de este mundo. Te amo, negra. Yo también, negrito. Pero lo único que no puedo cambiar es que te amo. Te amo con mi vida, negra. Yo también a ti te amo, negrito. Y eso no va a cambiar por nada del mundo. Negra de mi vida, pues, mi amor. Hija. ¡Génesis! Mamá, por Dios. Oye, mi hijita, ¿qué te pasa? Estás con esa cara de alelada, niña. Nada, mamá, no me pasa nada. ¿Cómo que no te pasa nada? Yo sé que te pasa algo. Te conozco como si te hubieras parido. Mamá, usted me parió, pues. Por eso mismo digo. Mamá, y si yo sé que estás como arrepintiéndote, ¿verdad? Piénsalo bien, mi hijita. Si no quieres irte, no te vayas. Mamita, ya no hay nada que pensar. Ya todo está hecho. Bien, está todo listo. Max. Ya está todo listo. La sala quedó impecable. Al fin, el día del estreno. Sí. No sabes lo difícil que ha sido llegar para todos nosotros, llegar hasta este punto. Claro. Confirmaste a la prensa. Claro. ¿Ya que has ido a la prensa? Bien, bien. No van a venir. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo? Mi mamá no está bien. Yo qué sé. Digo que llegaba un poquito tarde, que iba a llegar elegantemente tarde. Bueno, ya sabes con ella, ¿no? Así no va a haber que nadie está comprando las entradas. Cállate, no digas eso. ¿Y qué culpa tengo? Los cinco no me van a estar mal. Sí, pero no lo digas. Ya, no digas eso. Mira, mira, mira. Mira, mira, alguien. Mira, alguien. No, tú compras la... No, es mi mamá. Cállate, mamá. No me sé. Mi mamá. Cuñadita, estás de infarto, ¿ah? Chiquito. Digo, ella está de infarto, pero tú estás de derrame, de parálisis. Estás tremenda, estás tremenda. Sí, papi, yo como siempre. Quiero saber, ¿cómo está? Bueno, mi chiquito, mis chiquitos, qué emoción. Escúchenme, quiero saber dónde están las cámaras, la gente haciéndome entrevistas y todo. ¿Cómo si no están? La prensa, las personas, ¿no? Sí, dijeron que venían un poquito más tarde. Más tardecito porque... Sí, sí, pero qué impuntuales. Qué impuntual que es la gente. ¡Ay, estoy muy emocionada! Como que no entiendo nada. ¡Pasen, pasen! Pasen, pasen. Un ansiolítico, un ansiolítico. ¡Ay, Dios! ¡Emoción! ¡Ay, sí! Un ansiolítico, yo necesito un ansiolítico. ¡Ya, ya, ya! ¡Camina! ¡Lleva al pelado, lleva al pelado! ¡Yo no voy a entrar a ese! ¡No voy a entrar! ¡Yo no voy a dejarlo, güey! ¡Yo no voy a decir buquería! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Está mal No, ¿qué va a hacer? No, no, no Muy mal No, no Muy mal No Uy, dame un poquito, ahora estás miserable ¿Qué oye? A ver, a ver, a ver Si querías Nacho, hubieras pedido Nacho, pero ¿tú pediste hot dog? Sí, es que no me puedo recibir una buena salchicha cuando la veo ¿Qué? Buen corto Estoy muy emocionada Muy emocionada, mi chiquitito, estás comiendo Estoy emocionadísima con esto, con mi peli, con mi peli Lo que no entiendo es por qué todavía no llegó nadie, ¿eh? Ah, es que lo que pasa es que es la hora ecuatoriana, tú sabes. Obvio. Estás acostumbrado. Ay, sí, la gente. Qué impuntual que es, ¿no? Sí, sí, digamos que no es una de nuestras cualidades. ¡Ay, estoy feliz! Me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. ¡Ay, bueno, ya! ¡Ahí está llegando gente! ¡Ay, ahí empezaron a llegar! ¡Ahí está llegando! ¡Ahí está llegando gente! ¡Oh, no, baby! Lo que no entiendo es que es una pandilla. Muchachos, chicos, ¿cómo están? Los autógrafos después. Escúchenme, ¿por qué usan gafitas? Porque no es 3D la peli, en 2D se ve divina. O sea, es normal, es normal. Sáquense mejor. Pero esta no es la película de los aliens que chupan cerebro. A mí no me chupó nadie nada, no. Es una protagonista regia, divina, preciosa que, bueno, no te imaginas. Se queda tirada en una isla y no sabes todo lo que le pasa. Y puede sobrevivir después de eso. Ah, entonces una copia de Nafro, de todos más. Muchachos, ¿sabes qué? Vámonos. ¿Ves? ¿A dónde van? ¿A dónde van, insolentes? ¿Por qué se van? ¡Regresan aquí! No, no, no se vayan. Les estoy diciendo que es una película donde sale la protagonista. ¡Qué rey! Es diosa. Es una diosa. Tranquila, ya volverán más. ¿Pero por qué se fueron? ¡Qué grosero! Están locos, están locos. Él va a empezar, él va a empezar. ¡Ay! 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 O sea que me vas a poner un nuevo papá. Pero tienes que ponerte feliz, papito Porque vas a tener un papá pintero Con trabajo estable O sea que va a haber plata Ya no nos va a cortar ni la luz, ni el agua Oye, Fátima, deja decir esas cosas, ¿sí? No, no, es verdad No, mi amor, tu papá siempre va a ser tu papá Aquiles simplemente Se va a unir a nuestra familia Y él, no sé, vendría a ser Como una especie de segundo papá para ustedes Bueno, al menos me cae bien Oigan ¿Para cuándo la boda? Ay, papito, no sé, todavía no tenemos fecha Ya una vez que Aquiles termine Esta misión en México, que por suerte Es la última, entonces va a volver Y ahí sí con calma vamos A planificar todo, cualquier detalle Fechas, todo, todo, todo Qué irónica es la vida Hoy me pone Frente a ti Yo nada conocía Pues todo lo aprendí De ti Desde el primer beso La caricia y el abrazo La pasión desenfrenada y animal En tus ojos yo veía mi verdad En tu cuerpo yo perdí mi libertad Y me preguntas si te amé Yo que el alma te entregué A todas horas ¿Por qué? ¿Por qué quieres hoy volver? ¿Te casarías conmigo? Estamos hechas patrona Digo, usted pues no está hecha Y verá, le voy anticipando que yo voy a ser la dama de amor Ay, claro que sí Sí, deja de soñar, Fátima Mamá No sabes cuánta alegría Me da verte así desde hace mucho tiempo Que no se te pone feliz Tú ya sabes que si tú estás feliz Yo también estoy feliz Venga acá, cosita hermosa Ay, papito de mi vida De verdad, no sabes cuánto valoro que me digas esto Te amo tanto a ti y a tu hermanita ¿Hablando del rey de Roma? Ay, mi amor, al fin, ¿cómo estás? Estaba súper preocupada Buenas, sí, con la señora Carla Galindo, por favor ¿Sí? Señora Galindo Soy el capitán Jesús García De parte del comando de las fuerzas especiales de la policía mexicana Le comunicamos la sensible baja de uno de nuestros mejores hombres Lo siento mucho, señora El teniente Aquiles Pinto murió en acción En su última misión El agente Pinto del Grupo Especial de la Policía Mexicana Comandaba el escuadrón que entró hasta el escondite de los narcotraficantes en Sinaloa Posterior a eso, hubo un intercambio de... ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Cúbreme! 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 Y lamentablemente Las cosas, pues, no salieron como las planeamos Nos sentimos mucho, señora Lo que sea mi esposa No, no, no quiero que te vayas Apenas llegué a México, te marco Son diez días, ¿sí? Para estar juntos Para siempre Al fin, viviendo En la magia de las aventuras Sí, yo No, 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 no No, no No, no, no Patrona. Lo sentimos mucho, señora. Mucho, sentimos mucho. ¿Qué pasó, patrona? No, no, no. ¡No! 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 ¿Está mal? No, ¿qué va a hacer? No, no, no. Muy mal. No, no. No, no. ¡Muy mal! No. ¡Un, dos, tres! ¡Familia! La comedia entretenida. Oye, ¿estás dormida tú, oye? No, papi. Dormía. Yo estaba checándome los párpados por dentro. Mira, ponte pila, que ya van a salir los créditos. Esa es la de mi nombre. ¡Ravis! ¡Ay, rey, rey, acuerazo! Gracias, tío. Gracias, tío. Sí. ¡Unicioso! ¿Por qué nadie me grita? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, por supuesto. ¡Bravo! Lo que pasa es que la gente sale antes de los créditos. Pues mamá, mamá, no, 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 no. Cuerazo, cuerazo, mamá, no. No, mami, mami, lo que pasa es que antes de los créditos la gente se va. ¿Quién se queda? ¡Qué peliculón, qué peliculón! ¡Qué peliculón, qué peliculón! Venga, entonces, mira, baby, ¿ya está chocho ahí? Ahí está. Ah, no, no, no. ¡Qué película, eh! ¡Qué película! ¿Qué? ¿Qué? Esto va a ser la ganadora del Oscar. Formidable, mi amor. Yo lloré, ¿no me viste? Yo también estaba extasiado. ¿Debíamos? Haber mojido la playa de verdad. No, es que no había presupuesto. Yo te dije. Yo te dije que quería irme a Maldives. Sí, sí, mi amor, es que justamente él... ¡Él no hizo promoción! ¡Claro que sí! ¡Él no hizo promoción! ¡Qué película, qué película! Yo cumplí mi trabajo. ¿Tú le avisaste a los medios? Por supuesto que sí le avisamos a los medios. Seré el mejor papá para ese bebé, ¿sí? Vamos a crear un niño de bien. Así es, un niño de bien. Con la pinta de la mamá. Y lo puachiputocón del papá. Oye, Kevin. ¿Tú no entiendes que tú no eres el papá de ese niño? Sí, yo lo sé, Hazle. Yo sé que no soy el papá. Pero igual, lo voy a querer como que si fuera mío. Y lo voy a amar muchísimo. Y le voy a enseñar técnicas de sobrevivencia. Por ejemplo, cuando vaya a la calle, que se defienda. Que coma tripita. Que regatee en la bahía. Que sepa gritar puachiputocón. Uy, Kevin, vas a hacer el ame reír de todo el barrio. Que nos vean a ese pelito todo aniñadito, pelucón, colorado. Y tú, así como eres, te van a gritar cachudo, cachudo. No te pilas, pues, oye. Mami, Yoko, ¿qué le pasa? Es que se va mi hija de viaje con mis nietos. Y yo no lo voy a poder ver crecer. Y no hay gusto para ellos porque necesitan el amor de tu abuela. Pero, pero, mami, Yoko, ¿por qué no la fue a dejar al aeropuerto? Es que a ella no le gustan las despedidas. No, 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 no. No, 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 no puedo creer. Que no fue absolutamente nadie a verme. O sea, a nadie le interesa. Le interesa mi vida, la lucha que yo tuve con la naturaleza en una isla, sin hacerme manicure, sin hacerme queratina, sin cortarme el pelo, sin usar cremita de manos. Y a nadie le interesó ir al cine a ver mi hambre mierda después de que me saqué la madre. No es justo. No, no te pongas así, mi amor. Es que la gente hoy en día le encantan las películas de superhéroes. ¡Ándale! ¡Ándale! Por ahí tiene que andar la cosa. Seguramente la gente hubiera ido si a mi personaje le ponía, no sé, un antifaz, o me hacían un pameo debajo del agua para... Y tal vez hubiese sido una sirena sexy. Sí, sirena sexy, pues de ambulancia, con esa voz horrible que tienes, ya me tienes harta, toda la producción, tuve que aguantar tu voz y ya basta. La producción fue muy mala y no hicieron promoción, perdóname, perdóname, Kimberly, pero es así. Lo que pasó fue que... No me lo merezco. A ver, el productor trabajó con lo que tenía de presupuesto. Hubieras puesto más plata y tú hubieras... ¿Sabes qué? Fuiste muy pesimista. Yo te dije las palabras que de poder proyección. San Sebastián, Cárez, Berlín, Urdeza, nos quedamos en Urdeza y no fue nadie. Dice lo que podía haber hecho. Hola. Hola. Mantenga sus posiciones. Objetivo a la vista. Objetivo a la vista. Mantenga sus posiciones. Por fin. Vamos a hacer una familia feliz. Sí. El bebito, tú y yo. Déjame ver a más de un nil. Mamá quiere ver al bebito. Mira, bebito. Mira, mamá. Ay, mi amor. Dámelo. Dame a mi hijo. Dame a mi hijo. ¿Sí? Si te lo doy, no vas a salir corriendo. No, no. No, porque tú y yo vamos a ser una familia. Sí. Dame a mi hijo. ¿Trajiste la placa, Cristian? No, no. Voy a con mamá. No llores, mi amor. No llores. No llores. No llores. No llores. No llores. Vamos a ser una familia. Me traicionaste. La policía. Me traicionaste. No, no te traicioné. Qué mal. No, de verdad. Está mal. No, no. Muy mal. No, no. Muy mal. Para, para, no, no, no. Muy mal. No, no, espera. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es raro. Es raro. Es raro. Es raro. ¡Raro! Puede una llamada para los pasajeros del vuelo 948 con destino a Miami. Favor a volar por la puerta B5. Mami. Mami, ese es nuestro avión. ¿Qué hiciste, loco? ¿Qué hiciste, loco? Arnaro. Doctora, el paciente está perdiendo pulso. Preparen el desfibrilador. El pulso está demasiado bajo. Adrenalina, adrenalina y gasas. ¿Estamos listos? Vamos, 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 vamos. Un, dos, tres, familias. La comedia entretenida. Mami, ¿te pasa algo? Mami. Mami, me están llamando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, mi amor? No está bien. No puede ser. Florencia, perdóname. Yo te amo. Genaro, mi amor. ¡Suéltame! Genaro, Genaro. Genaro, mi amor. ¡Suéltame! ¡Génaro, Genaro! ¡Génaro, Genaro! ¡Génaro, quédate que llames a una ambulancia! Última llamada para los pasajeros del vuelo 948 con destino de llamo. Favor, abordar por la puerta. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué es el baño, mamá? No, no, mi amor, no quiero. ¿Saben qué? Nos vamos. No, mamá. Sí, sí, mi amor, nos vamos, nos vamos. Sí, sí, mi vida, vamos. Buenas, familia, tómala. Sí. Estamos esperando para abordar, solo faltan ustedes. Lo siento, pero no, no vamos a viajar. No. ¿Cómo? No puedo dejar a mi negro. Vamos, mi amor, vamos. Pero... Vamos, sí. Vamos, vamos. Vamos, mi amor, vamos. Pero... Pero... No, Pátima, no es justo, ya no es justo. No puedo creerlo. Ay, Karen, ese patrón no tiene que resignarse. No puede resignar. ¿Por qué? ¿Por qué a él que le hizo a él? No puede ser que me esté pasando eso a mí? No puede ser que me esté pasando. Ay, madrina, no puedo verte así. No es justo, no. Ay, no, cálmese, patrona. Mire, tiene que tener fuerza porque ahorita se vienen todos esos papeleos. Usted sabe que tú es casi la señora de Aquiles. Y además, lo van a cremar. Ay, Pátima, Dios mío, ¿por qué eres tan imprudente? ¿Qué importa si lo van a cremar o lo van a traer? Lo importante es ahorita estar con mi madrina, apoyarla. Yo sé, pero son cosas que tienen que pasar, tienen que hacerse. Ay, ya, por favor, por favor. Ay, yo les pido a Eme. Eme llora. Ay, yo sé. No puedo verlas. Ese pelado de otro padre, cuando crezca, se va a ser malcriado y se te va a revelar. Ale, bueno, puede que... ¿Sabes qué? Yo creo que ya a usted debe de empezar a respetar mis decisiones. ¿Ok? ¿Respetar qué? Si ni siquiera te ama. No, tú no eres el padre de ese niño, no sé qué estás hablando. Aparte eres cárgame las puertas, mírate. Sí, 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 tienes razón. Yo no soy padre de ese niño, pero yo lo voy a amar como se debe. Y es más, es lo que estábamos esperando. Y eso, eso va a formalizar todo con la chama, porque ahí vamos a formar nuestra propia familia. Tienen calzoneado, ¿verdad? ¿A mí? ¿Por qué dice ese tipo de cosas? No, no, nada que... Es más, ¿a usted qué le importa eso ahí? ¿A usted qué quiere? Sí, 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 yo soy feliz. Está bien, pues. ¿Qué? ¿Qué? Tú en esa familia no pegas. Vas a ser como el lunar oscuro. ¿Te das cuenta de eso? Ella toda blanca, toda rubia, ojos gatos, el niño todo niñadito. ¿Y tú? Mírate en un espejo. Mírate. ¿No te pareces a ellos? Van a pensar que te lo robaste en la escuela. Nunca te va a decir papá. Va a crecer pensando que eres el chofer, que eres el empleado, menos el padre. Se va a avergonzar de ti. Ya, cállese, cállese, Ali. ¿Sabes qué? Estás que lanzas palabras irresponsables. Así que te pido de por favor que te vayas. Abre la puerta y vete. Nunca vas a ser papá de ese niño, nunca. No, no, váyase de aquí, por favor. Abra la puerta y no que se dice que no. Avance. Avance. ¡Avanza! Ay, papi, no puedo creer que la película haya sido un fracaso. Vacía esa sala. Vacía esa sala no fue nadie. Nadie, no puedo creer que lo haya ido nadie a ver la película y la película así de más cara de mi vida. Oye, y eso que le metimos harto esfuerzo, ¿eh? Y billete, harto billete también le metimos. Sí, es que ni siquiera poniendo la película en dos por uno y con Canguil Grat y la gente fue. No, es que esto puede ser muy malo para mi carrera internacional de actor en ascenso. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Actor en ascenso. ¿Qué tú no sabes que mi agente está consiguiéndome el papel de Bruce Wayne en la película de esta Batman, whatever? Bruce Wayne, sí, Batman, sí, papi, pero después de que Guasón lo destruyó, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. ¿Qué, pues? Qué pena, de verdad. Qué pena, ¿ah? Que tengas un actor internacional frente a ti y no lo reconozcas. Qué pena, en serio, en serio. No, pobre, es puro chico reality de estupro. Por eso que te vas a decir, se velo como... ¡Uy, ya te digo! Mira, está, está, está. Seguramente mi agente para dar la noticia. Conténtalo a tu agente. Ajá, yo le voy a contestar. Me va la noticia y me voy a Hollywood. Ahí te dejo aquí para que me veas para el cine. Te voy a matar a entrar. Bueno, chao, pues te veo, Hollywood. Ah, no. Es mi hermana, Florencia de la Hiedra. ¿Qué querrá? ¿Para qué te llama esa mujer? No sé, ya está ahora. ¿Aló? Aló, Frickson. Hola, ñaña, ¿cómo estás? ¿Sí es igual de guapa? Te llamo porque no sabía a quién llamar. A ver, a ver, a ver, a ver. Tranquilícate ahí, yo te estoy haciendo una bromita nada más. Tú y yo somos medio hermanos. Esa movida es incesto y yo eso no le hago, ¿ah? Escúchame. Genaro se debate entre la vida y la muerte. ¿Qué? Genaro, Genaro, mi pala, mi yuta, mi compadre. Genaro, ¿a ese Genaro te refieres? Es que en el rescate de más de un Dilan, él se portó como un héroe y se puso como escudo cuando el secuestrador disparó. ¿Cómo? ¿Hubo hasta disparos? Ay, Dios mío. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Genarito? ¿Qué le pasa a mi género? ¿Y dónde lo puedo encontrar? ¿Dónde está él ahora? Vamos a llevarlo a la clínica más cercana. Escúchame, yo te paso después la dirección, pero avísale a todos, tengo que cerrar, tengo que colgar. Genaro, mi amor, Genaro. Genaro, mi amor. Genaro, mi amor. Genaro. Luisa, cuida a mi hijito. Yo cuido a tus hijos, Genaro. No te preocupes, mi amor. Cuida a mi negra. Yo cuido a tus hijos, Genaro. A mi negra. Yo cuido a tus hijos, Genaro. A tus hijos, yo los cuido, Genaro. Aló, tía. Tía, ¿dónde estás? Necesito que cuides a más de un delante. Tengo que ir a la clínica urgente. Le dispararon a Genaro, tía. Tranquilícese, mi loco. Tranquilícese. No se estrese. Tenga fe. Ay, no, Agapito. A mí me da pena. Ver cómo se destruyó la familia de mi hija. Todo puede ser, pero era un bonito hogar. Eran unidos. Pero, mi amor, los tiempos han cambiado. Miren, los matrimonios no son como antes. Ahora son como de papel. No duran nada. Eso es verdad, Agapito. En los matrimonios ahora no hay comprensión. Pero, no, nadie se entiende. Así como nosotros. ¿Ya vio? Un momentito, un momentito. ¿Qué? Un mensajito. Seguro ha de ser de tus amigos esos tinterillos borrachos. Mi amor, no piense eso. Puede ser un trabajito, un camellito. Ve, es Frickson. Ese es otro loco desadaptado. No piensa así. Deja a ver qué me dicen. Ve. ¿Qué? Dicen que han herido a Genaro de gravedad. ¿Qué? Y los llevan al hospital. No, Agapito, ¿pero dónde? ¿Qué hospital? No me dice nada, pues. Ya lo voy a llamar. Ya me llama, Dios mío. El felicísimo herido y mi hija sin saber nada. Sí, no sé qué me pasó. Tranquila, señora. En el vuelo le puede pedir a las zapatas pastillas para los nervios. Pero es que yo... No, el vuelo crea ansiedad. Tranquila, eso pasa. Sí. Mamá, y si te dan ganas de vomitar, pides una funda y vomitas. Y si tienes ganas de ir al baño, en el avión hay un baño para pitufos. Sí, seguramente fueron los nervios. Eso seguramente pasó. Sí. ¿Mi mamá? Aló. Génesis, no te trepes a ese avión. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Si no lo imaginaron, mi hijita. ¿Qué? Está grave y se lo están llevando al hospital. Ay, no puede ser, mi negro. Ay, Dios mío. Ya, ya. No, no, vamos a volar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, mi amor. Mamá, ¿qué le pasó a mi papá? No, pero lo siento. Vamos, vamos. Las maletas. Ya, después las vengo a ver. Después las vengo a ver. Vamos. Patrona, tómese esta Valeriana, por favor, para que calme los nervios, para que se tranquilice. Mami, no quiero nada. No quiero nada. Simplemente quiero estar sola. Ya, sola. Ay, madrina, ¿segura que no quiero que te acompañe? No, de verdad. No, 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 no hay que dejarla sola. No puedo verla así. No, no, no hay que dejarla sola porque puede cometer cualquier tonto. ¡Ya se enteraron! ¿De qué? ¡Mátalo a Genaro! ¿Qué? Sí, Friso me mandó mensaje de texto diciéndome que mataron a Genaro. Dios mío. Ay, no puede ser así. No, 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 no puede ser. ¿Estás seguro, Blu Rey? Mira que tú inflas todo. Lo único que inflan son los cachetes, pero de verdad, mataron a Genaro. Ay, Dios bendito santo. Uy, y la Génesis. Mi hijita se estaba yendo ya para los Nueva Yores. ¡Se habrá enterado! Ay, Dios bendito. Ay, te juro, te juro. Qué pena, de verdad. Me da mucha pena esto de lo que le pasó a Genaro, mi amor. Mi hijo se va a quedar sin padrino. Por amor, la madrina Génesis, no Genaro. Es lo mismo. La verdad es que Genaro me cae súper bien. O sea, yo lo amo a Genaro. Es verdad que no le entiendo nada de lo que hable, pero me parece gracioso. Esa risa es nueva, mi amor. ¿Sabes qué? Quisiera ayudarlos económicamente, de verdad. Pero bueno, quedamos muy desfinanciados con esto de la película. Sí, mi vida. Eres chiro. Ya no vas a ser chiro. La película nos va a sacar para arriba. ¡Pum, para arriba! ¿Tú crees, tú crees, mi amor? Ojalá sea así, ¿no? Porque si fue o si es como... O sea, me estás recordando y frotando en mi frente que no fue nadie el estreno de mi película. No, 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 mi amor. Eres un gracero. No, es... Un gracero. ¿Por qué me lo recuerdas? Para mí fue un shock. Un shock súper grande. Otra estima es subterránea. Ya, ya, está bien. Ya eso pasó, mi amor. Quedó en el pasado, ¿ok? Así que proyectate el futuro. Lo que tenemos que hacer ahora es rezar por Genaro, ¿ok? Y por su alma. ¿Cómo que por su alma? Si no, se ha muerto. Ay, bueno, es verdad. Bueno, recemos. De verdad, no puedo creerte lo que me están diciendo. Sí, madrina. La verdad que Genaro está bastante grave, pero... Lo importante es que tiene vida. Y mientras tenga vida, hay esperanza, ¿no? Sí, mira, ¿saben qué? Mejor hagamos una oración por el finadito Aquiles y por la vida de don Genaro, para que no se vaya para el otro lado también, ¿sí? Dale. Vamos a pedirle a la virgencita. ¿Estás segura? Es felicísimo. No ha venido, amiga, por aquí. Felicísimo como es. No ha venido, Dolores. Me dijo, ¿eh? Ni siquiera que no ha venido. Oye, Friso, ¿te dijeron que era aquí? Sí. A mí Florencia me dijo que para acá lo traían. Ay, esa mujer solamente trajo salazón a nuestras vidas. Ah, para que te des cuenta. Y tú te ibas y le dejabas el campo aterrizaje libre para que ella aterrice. Es que me daba rabia, mamá, verlo a Genaro ahí, traje a ella como un perro faldero. Tranquila, tranquila. Lo importante aquí es que Genaro está vivo y hay que esperar a que se recupere. Sí, porque si a mi genarito le pasa algo, yo le juro que yo me muero. Él es el único hombre que a mí me ha hecho acabar. ¿Qué? O sea, la relación con Silvino, pues me decía que deja a este hombre porque no es excelente y es muy bajo. Uy, por Dios. Ni en esta circunstancia tú dejas ser el calzón flojo, ¿verdad, grinja? ¿Qué habla de...? Yo soy una dama. Tiki, 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 tiki. ¿Dama de qué? ¿Dama de compañía será que...? ¡Oh, Dios mío! ¡Esta da tanta esa ambulancia! ¡No entiendo! ¡Ve! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay, negro! ¡Ay, negro! ¡Ay, negro! ¡Ahí viene, supe! ¡Le grito! ¡Le grito! ¡Le grito! ¡Le grito! ¡Le grito, por favor! ¡Le grito! ¡Le grito reacciona! Le grito. Le grito, Lito. No hables. Por favor, perdóname. No tengo nada que perdonarte. Perdóname por lo que te hice, negra. No, por favor. Tus hijos te están esperando en casa, negra. No tengo nada que perdonarte. Tus hijos están esperándote en casa. Tienes que recuperarte, mi amor. Cuida, mi hijito, negra. No digas eso. Vamos a hacerlo los dos, mi amor. Disculpen, pero tenemos que llevar urgente al paciente al quirófano, por favor. Sí, pero yo si su esposa puede ir conmigo. Señora, disculpe, yo le salgo a informar cómo está el paciente. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Doctora, el paciente está perdiendo pulso. Preparen el desfibrilador. El pulso está demasiado bajo. Adrenalina, adrenalina y gasas. ¿Estamos listos? Vamos, 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 vamos. Un, dos, tres, familias. La comedia entretenida. Por Dios, que estos doctores no terminan de decir algo. Nos tienen en asco. Mi amor, han pasado solamente diez minutos. Espere un momento. Pero parecen horas, Agapito. Ve, en cualquier rato va a salir el doctor para dar una buena noticia, ¿ya? Oye, mi amor, yo he rezado cien a mi María, cincuenta Padres Nuestros al Divino Niño, porque yo sé que él es milagroso. Ya está. No se preocupen, que yo me encargo de que Genaro tenga lo mejor. Gracias, Frixo. El mejor autobús, el mejor velorio, el mejor entierro, café con roscas, encebollado. ¡Escucho, se ve! ¿Qué estás hablando tú? Usted ahora está chicharrón la lengua. Mi janajerito tiene que ponerse bien para que nos haga felices a todas. ¿Qué? Ya, pues, a todas con su broma, su jococidad, porque él es un hombre muy alegre. Ay, Dios mío, de verdad, no sé. Estoy a punto de quedarme viuda y aparte tengo que soportar a gente indeseable. Uy, sí. Yo no sé quién le dio vela en este entierro a esta mujer. Claro. Lo está diciendo por ti, porque yo lo único que he hecho es ayudar. Ay, wey, yo sé. ¿Qué hay? Pues te recuerdo que tú estás acostumbrada a hacer este tipo de escenitas en cualquier lugar. Bueno, a ver, a ver, ¿qué te pasa conmigo, ah? Cuidadito, cuidadito. ¡No te metes sebandereándome enfrente, que no te tengo miedo! Tú estás acostumbrada a esto. Y si no te acuerdas, te lo recuerdo, mi amor, que eres la muy tarea. Ahora, si no me acuerdo, no pasó. Pues yo sí me recuerdo cuando éramos jóvenes. ¡Vamos, eso! ¡Ahí está! 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 Bueno, ya está bien, está bien, pero quiero saber quién rompe la piñata primero. ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! Porque a mí me gustan los dulces que las tías de Melanie ponen ahí porque son del extranjero. ¡Uy, sí! ¡Ese son americano! Yo quiero ese Nicky, ni Nicky, wey. Ese rico. ¡Ay, sí! ¡Es verdad! Sí, sí, pero espérate un ratito. Primero que lo haga Genesis, ¿ya? ¡Ay, gracias, Genarito! Sí, te amo. Ahí está. Tengo que venderte los ojitos, ¿ya? Sí, pero otro besito para que no me duelan los ojitos. Claro. Sí, por supuesto. Así se va a hacer. A ver, despacito. Ahí. ¡Eso! Tienes que dar tres vueltitas. ¡Una, dos, y tres! ¡Y ahora sí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡No! ¡Al otro lado! 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 Pero si no me ayudan, ya me cansé, ya no quiero. ¿Sabe qué? Hoy es mi cumpleaños, un día especial, es para mí. Yo sigo. No, tú no. A ver, Beverly, tú, 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 tú. Gracias, Genarito. Usted siempre es tan bueno conmigo. Y tú siempre con los arrumacos, porque... Tienes que romper la piñata, no, no. Ya, pero espérate, te tienes que darte tres vueltitas, así mismo, ya. A ver, no, ya lo voy a hacer. Porque yo dije que este es mi cumpleaños y yo hago lo que yo quiero. Ya, está bien. ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué pasó? Era de contar a esta tres. No contaste a esta tres. ¡Ah! ¡Ah! ¡No canté! ¡Pero si viste lo que hiciste! ¡Ah! 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 Yo jamás le haría daño a él porque él es el amor de mi vida. ¿Perdón? O sea, puede que no sea el amor de mi vida, pero a mí me encanta. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Ay, ya! Que me encanta que se haya casado contigo mi vecinaña Hennessy y no con esta vieja marguete. ¿Tú como que no te has visto en un espejo, no? ¿What? Joven. Joven. Pues cuando te mueras no te van a tener que enterrar, sino reciclar de tantos implantes que tienes. ¡Oye! ¡Déjate! ¡Haztame faltando el respeto aquí en delante de mi marido! ¡Ve, que soy tu zorrazo! ¿Aquí donde me ves? ¡Ya soy una dama! ¡Ya, por Dios! ¡Cállense la boca! ¡No se dan cuenta que estamos en un hospital! ¡Ya está! ¡Parecen niñas peleando! Además, yo no entiendo por qué es que se pelean tanto por ese feicísimo. ¡Ay! Déjame decirte. Él tiene sus atributos. ¿Verdad? Una reliquia. Bueno, ¿sabes qué? Ya. En todo este relajo. Nunca te pregunté qué haces aquí. Se supone que deberías estar ahorita en Miami. Pues no. Me arrepentí. No pienso dejar a mi negro solo. ¡Bien hecho, mi Hennessy! ¡Y que viva el amor! ¡El de verdad! Ya, ya, ya. Chica, ¿no quiere que le entregue un cafecito? ¡No! ¡No! Bueno, yo decía. Listo, proyectil extraído. Doctora, el paciente está perdiendo pulso. Preparen el desirulador. El pulso está demasiado bajo. Adrenalina, adrenalina y gasas. Estamos listos. Vamos, 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 vamos. ¡Potencia, por favor, potencia! ¡Potencia! Una vez más. ¡No reacciona! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Resista! ¡No se me vaya! ¡No se me vaya! ¡No reacciona! Me usaste, Génesis. Yo te di el dinero para tus hijos y tú no cumpliste tu parte del trato. ¿What is? ¿Sí? ¿Qué trato? ¡Cállate la boca que no es contigo, zapa! ¡Entonces! ¡Vivo! ¿Qué? Mira, ¿sabes qué? Yo no voy a aceptar tu dinero. Y es más, aquí está. Te lo devuelvo todo. ¿Y sabes dónde te lo puedes meter? ¿Qué está pasando? ¿Por qué corren? ¿Qué está pasando? ¡Uy, no! Cuando todo el mundo corre con así, son malas noticias de ley. No. No, no, no. No puede ser. Ay, Diosito, ¿qué? No sabe nada. Nadie sabe nada. Uy, no, no. ¿Qué pasó? Estoy preguntando y nadie me quiere decir nada. ¡Uy! Te siento mal a todos, Federico, mal a todos. ¡Pállate la tropa pájaro de mal agüero! ¿Qué digo pájaro? ¡Gallareta de mal agüero! ¡No puede ser! ¡Otro duero en el vecindario! ¡Llávate a mí! Tranquila, mi amor. Tómalo por el lado amable. ¡Se pueden callar! ¿Qué le está pasando a mi negro? ¡No! ¡Se está huyendo! ¡Se está pasando! ¡Se va a morir! ¡Escúchate! ¡Escúchate, me voy a subir a morir! Es lo que parece, ¿no? Vamos, 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 vamos. ¡Más potencia, más potencia! Dios mío lindo. Ustedes son excelentes doctores. Miren cómo me han dejado ligerito como nuevo papi. ¿Y este man? Igualito a mí, ¿no? Para un ratito, ¿qué te pasó? No es igualito a mí. Ese soy yo. ¡Potencia! ¡Ay no, Dios mío lindo! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me ponen electricidad como Frankenstein? ¡No, no, no! ¡Pare, pare, pare! ¡Doctor, escúcheme! ¡Escúcheme dos palabras! ¡Escúcheme, le estoy hablando! ¡Doctor, escúcheme usted! ¡Miren lo que me están haciendo! ¡Enfermera! ¡Escúcheme! ¡No creo, Dios mío! ¡No me van a dejar morir, ¿verdad? ¡No me tienen que dejar morir, por favor! ¡Escúcheme! ¡Yo tengo que hacer las paces con mi negrita! ¡Yo quiero a mis hijitos! ¡Quiero verlos crecer, por favor! ¡Yo quiero escribir un libro, por favor! ¡Escúcheme! ¡No me dejen morir, por favor! ¡Les estoy diciendo que alguien me escuche! ¡Por favor, tengo frío! ¡No me dejen morir, por favor! ¡Yo tengo que vivir! ¡Yo quiero a mi familia! ¡Levántate! ¡Auxilio! ¡Levántate! ¡Por favor, auxilio! ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir, por favor! ¡No me quiero morir! ¡Por fin se quedó dormida mi patrona! ¡Pobrecita! ¡Ella sufrió! ¡Ay, sí! ¡Vale! ¡Desde que se divorció a mi padrino le ha tocado duro! ¡Sí! ¡No, verdad! ¡Uy! ¡Voy a extrañar a cenar! ¡Mi padre, mi yuta! ¡De tantas aventuras! ¡Y de las sinvergüencerías también! ¡Qué sinvergüencerías, Fátima! ¡Somos hombres de bien! ¡Nosotras! ¡Ay, no sé! ¡Desde que yo llegué aquí mi madrina me ha tratado tan lindo! ¡Me han tratado con tanta bondad! ¡Han sido muy especiales conmigo! ¡Y yo me siento en deuda con todos ustedes! ¡Para! ¡Mira! ¡Yo no me voy a quedar tranquila hasta que mi madrina se recupere! ¡Sí! ¡Mejor! ¡Porque ella puede cometer alguna locura! Tranquila, mamita. Entre todas vamos a sacarla de esta. Ella va a salir adelante. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Mi amor, nunca te había visto así. Mi papi enaro está grave. ¡No digas eso! Y yo creo que de esta no se salva. ¡Ay! Negrita linda de mi vida. Sigues tan hermosa como el día en que te conocí. ¡Ay, negra! Yo tampoco quiero pasar de moda en ti, negrita linda. Quiero quedarme contigo para seguir haciendo cositas, mi amor. Te amo, negra. ¡Suegrita de mi vida! ¿Quién iba a creer que yo le iba a extrañar a usted? ¿Sabe una cosa? Cuando se enfermó, yo me preocupé mucho. Pero dicen que la costumbre es más fuerte que el amor. ¿Sabe qué? No me quiero ir a ningún lado. Yo quiero seguir dándole guerra a usted. Recuerde siempre que de verdad la quiero. ¡Mr. Pasa! Mi hombre de confianza. El hombre que siempre me resuelve todos los entuertos esos en los que yo me meto. ¡Ay, papito lindo! Te admiro porque tú eres un mártir. ¡Eres un mártir porque estás al lado de esta señora! ¡De verdad que eres víctima! ¡Papito lindo, te quiero mucho! ¡Ay, Dios mío, linda esta señora! ¡Ni estando en espíritu deja de hacerme asustar! A ver, ¿a quién tenemos acá? Florencia, Melanie o como te llames. Bueno, yo sé que siempre me has tenido ganitas. Pero tengo que decepcionarte. Porque la verdad es que no voy a ser tuyo nunca, mamita linda. Porque yo soy de mi negrita. Pero bueno, tú eres una buena mujer. ¿Y quién quita si Diosito lindo te pone en el camino? Un hombre de verdad. Un hombre bueno. Un hombre que te quiera. Un hombre que te tape el hueco del corazón. Beverly, mi vecinita que siempre tiene antojos. Aunque es criticada por muchos. Pero lo que sí puedo decir es que es vilísima porque sabe lo que quiere. Ay, vecina. Usted fue parte de mi pasado. Usted fue una raya más de este tigre que ya no va a estar con ustedes. Frixon, papito lindo. De ti no puedo decir nada. ¿Qué? Pues si lo único que tienes es plata en los bolsillos, nada más. Y haces unas pachangas. Buenísimas. Me consta. Gracias, papi. Negrita linda de mi vida, ahora sí quiero mi beso. Ay, Dios mío lindo. ¿Qué es esto? Es como un imán que me está jalando. Esto es como la resaca del mar que te traga y no te devuelve. Negra, mi beso. Disp RIVERON ni vine. Vamos a empezar con la resaca del mar físico. Hayų, unas piernas. Lo que hacemos es para ti. Me projekté en los pachones debres. Hay fueron dos pachones de camino. 烈. Hay un ombar de mis títulos. Empez Charles. Es raro.